En la UNAD contamos con líderes que tienen la capacidad de aportar desde cualquier ámbito laboral. Soy Alejandra Correa, es monitora de la Zona Centro Sur y te contaré quién es nuestro talento unadista de la semana. En esta ocasión la UNAD resalta la labor de Ángela Viviana García Salamanca, docente unadista de la Zona Centro Boyacá, líder del Semillero de Investigación y fundadora de la Red Internacional de Formación en Educación en Salud, RIFES, quien coordinó y trabajó junto al Programa de Tecnología, Seguridad y Salud en el Trabajo en coordinación y colaboración con la Universidad del Tolima y el Consejo General de Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo de España para realizar una herramienta que permita la reactivación del sector económico y productivo. Para conocer más acerca de esta propuesta, la coordinadora del proyecto, Ángela García, nos cuenta cómo se realizó y cómo surge la necesidad de adoptar un protocolo de riesgos laborales para hacer frente al COVID-19. En este momento me encuentro coordinando un proyecto en articulación con la Sede Nacional y la Universidad del Tolima, en donde se propone la adaptación de una herramienta que quiere aportar a la apertura del desarrollo económico del país mediante la identificación, evaluación y control de riesgos laborales frente al COVID-19. Esta propuesta surge desde la oferta de adaptación del protocolo de evaluación de riesgos laborales frente al nuevo coronavirus planteado por el doctor Rafael Ruiz, presidente del Consejo General de Seguridad y Salud en el Trabajo de España, quien nos da este instrumento para que sea adoptado a Colombia según el contexto normativo e institucional. A partir de esta oferta, la Red Internacional de Formación y Educación en Salud de la ESISA, Zona Centro Boyacá, gestiona las actividades del proyecto con el apoyo del Programa de Tecnología en Seguridad y Salud del Trabajo y en articulación con la Universidad del Tolima. Los investigadores participantes del proyecto, la coordinadora, quien les habla, y por parte de la Universidad Nacional de Herte de Distancia, Yuri Lirian González, Luzmeri Bernal, Juliette Nathalie Lesmes, Sonia Rangel y por parte de la Universidad del Tolima, Galea Rodríguez, Wilmer Molina, Ricardo Rojas, Carlos Guzmán, David Zareski y Diana Pol. Muchas gracias. Conoce más de nuestros talentos zonadistas en nuestras redes sociales y en nuestra página institucional.